Bienvenidos a un episodio más de Lovediono. Ay, pero lo vivieron como sin ánimo. ¿Dónde estamos, Elvin? No, tú está viendo así sin ánimo, pero el que está viendo el vídeo lo ve con mucha emoción. ¿Dónde estamos? Ahora mismo estamos en Brooklyn. ¿Cómo? Esto es Brooklyn. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, estás locando. Sí, estás locando. Tú estás locando. ¿Qué? Mira, estamos en el hotel, ¿verdad? Nos movimos de hotel después del Prudential. ¿Cómo nos pasaste en el Prudential, Jevi? La pasé de maravilla. Si tú supieras que conocí muchas personas. Quiero felicitar a Santiago Matías, a Los Focas, por su gran... ¿Por su gran qué? Por su gran trabajo que ha hecho. ¿Cuál show te gustó más? ¿El de Yailin o La Perversa? Me gustaron los dos, pero... Si tú supieras que a mí me gustó más... Si tú supieras que a mí me gustó más el show de Yailin, pero La Perversa... No, 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 no. Me gustó más el show de La Perversa, pero Yailin le comió los caramelos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque lo hizo mal, solamente se habló de Yailin. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Tú te ves con la cabeza? Bueno... Realmente, el show que a mí no me gustó fue el que me hizo la mujer mía cuando yo no le cogí el teléfono. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Vamos, yo no trabajando, oíte. Así que... Sí, pero después que se acaba el prudencia, ya no está trabajando. Ya no trabajando. ¿Con qué humildad tú acoge, Jairo, el título de que tú fuiste el mejor vestido de los hediondos? No, 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 porque eso lo dijeron la gente, no lo digo yo. No lo veo, dique, dique, yo voy a vestirme así, dique, para yo ser mejor. Yo me vestí ya, no fue que, dique, que, uh... Si tú te fijas, el flow que yo tenía puesto es algo sencillo, o sea... Sí, pero te quedaba muy bien. Pero no, dique, ah, no, voy a comprar esto, dique, para matar, dique, que, uh... Que, uh, que voy a ganar más a otra gente, dique, que, uh... No, no, no. Me puse algo sencillo y ya, y me fui. Ya le dije, ¿qué opinas de esas personas que dijeron como que el flow tuyo era como de una persona embarazada? No, no. No, era de quinceañera. Ah, era quinceañera. No, la de Wednesday, la de... Mira, y eso, mermé, ¿qué te opinas de eso, mermé, que tú pareces un pastel? ¿Tú no lo viste? Loco, en verdad. Me tripean, en verdad. Me tripean, pero... Lo que pasa es que estoy esperando, atención, Ezequiel, hazme el meme, o capitaleño, porque ellos no me han hecho memes. Y la Nabil también. Que yo era una quinceañera. Y Nabil dice que iba para ti que hubo una vaina, ¿cómo es? Un bautizo. Un bautizo, pero... No, pero antes de ponerse la... Exacto, pero luego que él se metió el jacket, la chaqueta, dijeron, coño, está duro. ¿Tú sabes lo que tiene que dar vergüenza? Que Nabil no se metió en la apuesta de Foca y el doctor y ganó él. Lo sospeché desde un principio. A eso me refiero, a eso me refiero, que cuando tú estás tranquilo en tu mundo, sin esforzarte, sin joder con gente, tú ganas toda la batalla porque tú no tenés eso, ellos son los que están en eso, tú no. Tú no te quedaste esperando... ¿De quién tú te quedaste esperando? ¿Una ropa dura? ¿O no fue o no lo viste? Bueno, mira, realmente... El doctor, disculpen. Mira el título ahí. Elvin destruye al doctor por perder la apuesta con algo, porque no lo creerás. Mira, muchas personas piensan como que yo tengo problemas con el doctor Nastra. Yo no tengo problemas con el doctor Nastra, al contrario. Me ha dado la mano, me llevó a su plataforma y se le agradece en verdad. Mira, una cosa, yo no tengo problemas con el doctor. El doctor y yo nos saludamos ayer en Bacanería, pero voy a hablar del flow porque eso es de lo que estamos hablando. Claro. El doctor hizo mucha bulla. Escúchame que te interrumpa. Ellos tenían meses atrás hablando del flow. Dijo que yo voy a ser más duro que tú, que tú vas a ser más duro que yo. Y al final de cuentas, tú creas que has dicho que no dio todo lo que él habló. Sí, yo esperaba más del doctor, realmente, tú sabes. Yo también esperaba más del doctor, en verdad. Yo esperaba más del doctor, lamentablemente, me decepcionó. Así. Así de grande. Ojo, ojo, no es que se vistió mal él. No, duro, pero yo esperaba más, yo esperaba más. Sí. Eh, gracias a todos mis fanáticos que dijeron, Elvin está lindo, Elvin mató, Elvin desgranó. Todas esas personas que comentaron, voy a responderles hoy. Así que den para Instagram y comenten para yo responderles. Hablamos ahora. Eh, llegamos a Nueva York. Logramos lo que queríamos. Porque al final lo que queríamos realmente era ser conocidos, brindarle alegría a la persona. ¿Tú me entiendes? Pero, desde chamaquito, yo soñaba con eso. Pero, yo veía Nueva York más difícil que la fama, loco. Real. Y fue más fácil. No, 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 no. No fue más fácil porque llegó la fama primero. ¡Huele a historia! Pero, no. Llegamos a Nueva York. Lo primero que hicimos fue... Comernos unos pancaques. Con huevos. ¿Tocineta? Tocineta. Tocineta. Tocineta, moneta. Una pregunta a la derecha. Chomacajairo. Fugo de naranja. Fugo de naranja, sin azúcar. ¿Qué fue lo primero que tú comiste cuando tú llegaste a Estados Unidos? Yo me comí... No, porque tú sabes que ahora mismo estoy en el gym. Yo me comí... Uno brócoli. Una lechuga. Y una vaina rara. Brócoli. Brócoli. Ahora, con el único que yo te he sorprendido de aquí, del coro. Es con Isaá. Porque tú sabes que Isaá nunca hubiese viajado a los Estados Unidos. Y él llegó como que ya él está bajando por esa calle y por todos lados. Y yo digo, mierda, pero Isaá no se sorprende por nada. O sea, tú le pones lo que tú quieras ahí a Isaá y no se sorprende. Porque tú, por ejemplo, cuando tú llegaste, y tú fuiste a Nueva York, Nueva York, donde están toda la torre, toda la vaina bacana. Oh, ¿Nueva York fue donde yo fui? Nueva York, Nueva York. ¿Eso es Nueva York ahí? Nueva York, Nueva York, Nueva York. Nueva York. Dicen que tú vas a Nueva York y te vuelves el ojo. Cuando tú lo viste por primera vez. O sea, donde íbamos bajando así que yo pues... Eso es Nueva York. Ahí mismo. Entonces... Yo fui a Nueva York, si no me cuento. Nos pusieron un penjado también. María del Chino votó del penjado. Y encontramos... Cuando regresábamos. Cuando regresábamos. Encontramos un signómero de Pandy. Un signómero de Pandy. Encontramos un ser completo. Guau. De arriba y abajo. Dele, ¿qué tú opinas con todas las rastrerías que ha hecho la lámpara humana? Mira, yo te voy a decir unas cosas. Tú sabes que yo trato de faltarle un poco el respeto a él y cuando se lo faltan... A él y a todo el mundo. Y le he pedido perdón a él, tú sabes. Pero lo que él hizo en este viaje son cosas que en verdad ni se pueden ni hablar. La verdad, las cosas como son. Nada más con eso del lunes. Se debarata todo. Qué problema con mariachi. Pero de nosotros, no tampoco lo podemos destruir. No, y uno se lo coge a chistes. Pero son vaina que es faltándonos el respeto a nosotros y también... Yo he cambiado, loco. Porque a mí me hacían eso antes y fácilmente algo grande iba a pasar. ¿Algo va a pasar? Algo. Por la noticia, loco. Yo tenía que salir. Obligado. Realmente. Miren a ese muchacho, miren a ese muchacho. Miren a Don Isa donde viene allá abajo que se quedó durmiendo en el hotel. Porque ya él se siente una estrella. Ya él no pertenece a los hediondos. Ya él... Cuando él llegó, le preguntábamos de que Isa, ¿qué te parece esto? Y él dice de que, a mí nada de esto me asombra, me da igual. Mira, 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 mira. Mira, míralo, míralo, míralo. Reinándose su pelo. Míralo, míralo. Le han mandado saludos a 80 gente. Y ayer, y ayer, cuando tú estabas tirando la foto de Elvin con la gente, él decía de que Elvin no vivió su momento de fama. Sí. Sí. Él no ha superado eso. Él no ha superado con una persona. Míralo, míralo. Pero míralo toda la cadena que tiene ese hombre, Dios mío. Han quedado. Miren toda la cadena de él. Una pregunta. ¿Cuánto hay la gente ahí, mi patrón? Eh, 817. Y fue ahora. Güey, oigan lo que está ese muchacho, que él abrió un like y hay 800 personas. Yo creo que tú, el que te ha visto este video, vayas para mi Instagram. Aprovecha y síganme. Que voy a sus likes, para que él vea qué es lo que es persona. Elvin MVP. E-L-V-I-N-M-V-P. Elvin MVP. Así que vayan a seguirme. Que damos sus likes para desgranar en dos. Hablamos ahora. Bueno, ya estamos ready. Tenemos monturas. Estamos todos ready, ¿verdad? Estamos ready, muchachos. Estamos ready. No gusto. Estamos ready. Vamos ahora ahí. ¿Para cómo es? Dos mil dólares cada uno tenemos. ¿Tienen dos mil? Eso no da para cuatro días, ¿verdad? No da para cuatro mil. ¿Dos mil dólares? O sea, para durar cuatro días en Nueva York, dos mil dólares que sí da. Es la pregunta. Claro que no. Yo vine como con cuarenta mil dólares y lo que me quedan como siete mil. Lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto, lo cuarto. Yo vine de Santo Domingo como con trescientos dólares. ¿Con trescientos? Sí. ¿Y tú tienes cuánto? ¿Tenemos tres días aquí y hablas? Ajá. ¿Y cuándo tú has gastado de eso? ¿Y cuánto yo he cogido prestado? Al contrario. ¿Tú has cogido prestado aquí? Sí, como quince mil llevo prestado. ¿Quince mil dólares? Real. Real. ¿En qué te cogió cuarto prestado? ¿Para qué? Necesidades. Yo tengo familia. Jairo, ¿cuántas tú trajitas? Tengo novias. Jairo, vino primero que todito nosotros. ¿Cuántas tú trajitas? La fe. No, no, no. En verdad, yo lo que tengo es mucha fe. Yo traje encima de mí, yo traje encima de mí, setecientos dólares. ¿Y tú sabes cuánto yo cargo encima? ¿Cuánto? ¿Y por qué tú dices el diálogo? ¿Secientos dólares? ¿Tú sabes cuánto yo cargo encima? ¿Tú sabes cuánto yo cargo encima? Dieron, tú entonces. Él te va a decir, ¿cuánto yo tengo encima? Y él te va a decir, un monto más alto que con el que él vino. Ojo. Estoy quillao. Enfoca mía. Pregúntame por qué. Sí, termina. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya me quedan esos, estoy de granado. ¿Cuándo vas a comprar unos tenis para él? 500. 500. ¿Trajo más que tú? ¿200 o más que tú? ¿Cuánto te quedan? A mí me quedan realmente cien dólares. ¡El diablo! Cien dólares. Lo que pasa es que yo compro vainito de un peso hoy, voy gastando así diez pesos. Tengo que alargarlo, tengo que alargarlo. Un pan y un juguito me quedó 12 dólares. Estoy lleno de odio, eh. Dígame, un agua me quedó 3 dólares. Esto lo aprendí yo hace, bueno, bueno, señores. Esto lo aprendí yo hace como cuatro días. Este puente que vamos a cruzar. Ah, no, este no es. Yo pensé que este era el túnel que era por abajo del agua. Hay un túnel, hay un túnel. ¿Un túnel de abajo del agua? Sí, que te transporta a Tano y Jersey. Ay, te estén de transporta. Yo sé, porque yo vivo aquí. Señor, es un túnel que fuera el literal. Tú puedes ver más. A mí no lo hay, ese es. No, ese no es. Ah, no, ese no es. Pero hay un túnel que tú pasas por abajo del agua, literal. Sí. Dejen en los comentarios cómo se llama para... Y lo más importante es que tú sientes que se te va ahí el internet. Y el internet no funciona bacanísimo. O sea, debajo del océano, el internet funciona igual. Debajo del océano, sí. El internet funciona hasta mejor que en la calle. Yo lo vi. O sea, hay una antena debajo del agua. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Porque si el internet funciona debajo del... Ah, ¿por este es? No, este no es. Este no es, pero es similar, pero es cerrado. ¿Y no te dio miedo? ¿Y ese mal qué es? La mierda. El río Sama. Ay Dios. Tú estás loco, señor, el río Sama. Igualito. Este es el puente de la 17. El puente de la 17. El puente de abajo de la 17. ¿Cómo se llama este puente, chulo? Tú que ves por aquí. El Washington. ¿Este es el Washington Brick? Washington High. Pero la película no es grabada por arriba, así que es el puente. Ok. ¿El Washington es la que queda allí? ¿Cómo? La que va por... Aguanta el micrófono. El Washington, me imagino yo que queda allí. La que va desde Brooklyn y... 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 Y downtown. Ahí llegaste. ¿Tú sabes cuántas películas yo he visto aquí? De gente que choca y de que se quedan guindando ahí. Siempre todas las películas... Las tomas de acción son así. Es para ir del montado aquí en estos días. Sí, lo arreglando a ver. Sí, lo arreglando a ver. Ustedes están quedados porque yo fui... Yo fui a... Yo fui a Nueva York y yo fui al apartamento donde se subió King Kong. No le creas, compadre. Aquí estamos en sala. O sea... Espérate que no estamos en sala, muchachos. Domingo Sal... Tú estás crazy. Tú cállate. Tú estás crazy. Tú no subes una vaina que coma la limusina. No, sweet. Debería. No digas eso. Sí, esa es la regla. Tú te vas a poner a tu quiera. No, porque en el estado es diferente, loco. En Nueva York tú no puedes doblar a la derecha. En Miami sí. En Miami sí tú lo puedes hacer. Ok. Yes, yes, yes. Ok, bro. Ahora mismo está un poquito como fría. Como la temperatura está bacana, está como agradable. Y es como un aire. La sensación que tú sientes es como que hay una nevera al lado de ti. Pero... Está bien. Sí, como una nevera, loco. Pero que tú no sabes de dónde, loco. Viene el aire. El frío sale, loco. O sea, el frío te da por los brazos, por los pies, por la cabeza. Y tú no sabes dónde que está el aire, loco. O sea, que el frío está en todos lados. Sí, como un aire en 16 y es que hay prendido. Tú me entiendes, en todos lados. No, ahora mismo está como en 20. Nada, señores, todo un bloque. Que a Sandra ve. Ok, aparece un video donde yo diga vieja. O sea, aparece una vaina que tú me enseñaste yo diciendo vieja. Lo que pasa, Denise, que él quería llamar mi atención. Eso es lo que pasa, ¿entiendes? Eso es lo que pasa. Señores, yo quiero que ustedes me digan a mí. ¿Quién fue que le dijo a Sandra que ella está buena? No te lo voy a permitir. ¿Quién fue que se lo dijo a Sandra? Sandra no está buena. Sandra está buenísima. Ella no está buena. ¿Te gusta ella? ¿Te gusta? No me gusta. A mí, en lo personal, sí me gusta. No, porque ya tú estás diciendo que no te gusta. Ella no es tan linda tampoco, que digamos. ¿Cuál es más linda que Sandra en el edificio? Dale, rompe. Es más linda que Sandra en el edificio muchas. ¿A cuál? Bueno, mira, Denise. No es más linda que Sandra. Y Talizán. No es más linda que Sandra. Es más linda que Sandra. No son, no son más lindas que Sandra. No, no, no. Ah, Hillary sí, Hillary sí. Hillary no es más linda que Sandra. Hillary sí. Pero Sandra no es, ay, qué linda. Guau, cómo va a seguir Sandra. Bueno, me parece que este chico sea muy listo. ¿Cuál es más linda, Sandra, tu mujer? Mi esposa loca. Mi esposa, literal. Llegamos a Nueva York. Ya, estamos aquí. Llegamos a Nueva York. Llegamos a Nueva York. Llegamos a Nueva York. San Nicolás. Estamos un segundo. Estamos en San Nicolás. ¿Dónde está el Wi-Fi gratis? No, no. ¿En serio? Baja, baja, baja. Venga, venga, conécteme entonces. Venga. Venga, va a conectarlo. ¿Dónde hay Wi-Fi? En todos los lados, man. Este Wi-Fi. Tranquilo. Que si no le paso del mío. No, no lo va a hacer. 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 Tranquilo, me va aquí, me va aquí. Llegó. Ay, ay. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasa? Ajá. Ajá, ahora chequé. Tranquilo, espérate. ¿Tú te vas a conectar? Cómo sea. No, pero vamos a ver lo que le va a poner. Tranquilo. Mi correo electrónico. Se quedó ahí, se quedó ahí. Se quedó ahí. Sí. Tranquilo. Es largo. Ok. ¡Diablo! Es para que no me lo desinflen. Skip, skip. Listo. Ok. Es gratis, Wi-Fi gratis. Es más rápido mío. Entra para ahí. Vámonos, si llego ese mensaje. Una cosa tú te imaginabas que te ves un dicho aquí, que no está aquí. Bueno, di que los pica-pollos, di que son igual que los de Santo Domingo. Míralo aquí. Míralo aquí, ven que el pollo jojo. Míralo aquí. Ven, lo trago aquí. Ven, vamos para allá a comer. Espérate, espérate. Ok, ok. Ahora sí, yo quiero comer pica-pollo joa. Dí que el pica-pollo joa, di que los pica-pollo como los de Santo Domingo. Los pica-pollo joa, los pica-pollo... Vamos a ver si se ven de verdad los de Santo Domingo. Vamos a ver que lo canto. Los pica-pollo que tiene el verdadero grajo dominicano, ¿verdad? Vamos a comer pica-pollo entonces, pica-pollo joa. Pero aquí solamente venden... Un chino. ¿Un qué? Aquí venden chofán también. Ah, eso es lo que te iba a preguntar, chofán. Chofán, malo, mierda. El pica-pollo joa es chino. El pica-pollo joa es chino, pero son dominicanos. No. O sea, el pica-pollo joa es dominicano. No, hermano. Los pica-pollo joa no los venden en China. Eso es creado por el dominicano, bro. Mira, tú nunca has ido a Los Minos. ¿Eh? Nunca has ido a Los Minos. Tú vivo en Los Minos, eh. Tú sabes que esto es de joa. Ah, tú sabes. Miren la batido. Mira, mira, mira qué bacano está eso. Mira, qué bacano se ve eso. Mira, mira. ¿Qué es lo que es? Si no sabes cuál es que le llaman los manos. Dale, ven. Dale. Yo lo voy a probar. Esperen, no seas de ese peri. No seas de ese peri. Mite, mite, mite. No seas de ese peri. No seas de ese peri. No seas de ese peri. Trae dos más. ¿Querés el gancho? ¿Querés el gancho? Déjame. La real, Eli. La real. Cero cotorra, él. Cero cotorra. La real. Cero cotorra. ¿Estamos en el revés? Es lo mismo, loco. ¿Estamos en el revés? Eh, cala con el gancho, güey. Espérate, espérate, espérate. Estamos en los minas. Mira, dale, 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 dale ahí. Ahí, ahí. Dale, dale. Vamos a ver. O sea, ¿igual o no igual? No, dale, dale. No, dale, dale. No, dale, dale. Lechosa, me lo siento. Me siento en casa, me siento en casa. Loco por eso. Está bueno, bro. Está bueno, está bueno, está bueno. Tú loco, tú no me dejas de la opinión. Aquí sabe el jugo. ¿Cómo? El micrófono es para hablar. Jairo, no coma. Esto es para el contenido. En PM, súbelo. En PM, súbelo. En PM, súbelo. Ahí es la novia de Jairo. No, no, no. No, 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 no. Ahora no había nadie la quiere. Recorriendo acá, vamos, corriendo. ¿Cuál es esta calle? ¿Cuál es esta calle? Cámara. ¿Tú sabes cuál es? Mira, la 108, la 180. Estamos en la 180 Street Street Street. ¿Qué vaina? Mira, mira, tú sabes lo que venden ahí. Jairo, compromete. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Tienes que comprar, métese a pilla, por favor. Venga, venga. El otro día, tú, marido. Yo me he feito los granos con eso. Yo sabía. Con eso, ¿verdad? Con la doradita, ¿verdad? Con la dorada. Te voy a comprar eso, mira, para que no te apagas, para hacerte la uña ya. No, por ahí no me llegó. Háblame el esmalte y el acrílico. Te voy a comprar el esmalte y el acrílico. Te voy a comprar la maquinita para que te seque sola. Nos fuimos. Entonces, Lely sigue. Guau, para. Guau, para. ¿Dónde están las mujeres de este país? 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 Dios mío, pero aquí hay muchas mujeres bellas en Estados Unidos, vemos en la televisión. Tú, que te chileaste una horita, ¿dónde tú la encontraste? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Edita eso. Paso, diga algo interesante antes de la foto. ¿Cómo, cómo? Si dice algo bacano, te dejamos la foto. Un saludo para los hediondos de verdad. Ahí, ahí, ahí. ¿Cuál es el mejor hediondo? ¿Cuál es el mejor hediondo? Ahí, ahí, ahí. ¡Ey, Roberto! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está? ¿Está un segundo de mí? ¿Roberto? No, no, no. No, no, no. Es que, no, no. Ella fue la foto, ya tomó como usted. ¿Ustedes son de él? ¿Roberto? Ese micrófono no es una vipa. Como estos son los bloques míos, los bloques de verdad. Estamos aquí en Washington High, los 207 y Post. Vengan a ver qué es lo que es. ¿Cuánto le haces que le dejo a la caja que dice Mariachi? Hay que llamar a tu mamá, para que ella te diga. ¿Tú no vas a dejar nunca esa falta de respeto? No, no. No, yo lo que soy es guapo. ¿Eh? Yo lo que soy es guapo. Yo no peleo, yo doy. Qué buena onda. ¿Con la boca? ¿No con la boca? Plomo. ¿Con el bim-bim será? Plomo. Es lo que nosotros damos. Por Pima. No, no, no. No, 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 no. Entonces, el propio va con recoyo. ¿Tú no eres un hombre? Plátano Power. ¿Cómo se llama el pica-pollo? Pica-pollo. X. ¿Está verdad? Qué bien. Ya vamos a enseñar a los tigres a andar por aquí, oíste. ¿Cómo se llama esto aquí? Allá está el Champion. ¿Qué es lo que es? ¿A dónde está la tienda? La tienda falló. Yo estoy perdido. Si es el Champion ahí, la tienda falló. Está pa allí. Ah, mira. Le pasamos por el frente y no la vimos. ¿A cuál? La tienda falló. ¿Qué es lo que? Voy ahora para allá. Voy sacando cinco. De seis piezas. Cinco grandes. Estoy poniendo, estoy poniéndolo a ellos a andar en los bloques, la vaina, para que se sientan en confianza. Cállate un rato. ¡No, no, no, no! Es como que da miedo aquí. Está nevando aquí. Sigues sacándotelo por fuera aquí. Sí, muchacha. Ande a uno venezolano por ahí, que ya tú sabes, oíste. Estoy contento de ahí, muchachos, eso sí. Está bien. Está bien. Está bien. me da un permiso, me da un permiso, me da un permiso con 17 dólares nos metimos un trozo de baile, nos metimos allá en un colmado gracias man que quieren? wey que es lo que es? que es lo que es? viva la cámara que no se ve esa peluquería ahí yo siempre he venido aquí que hice la 207 el Champions Barbell Show cuando cuesta un cerquillo te creas un cerquillito? 15 pesos 15 pesos que cuesta eso yo te lo daba con que fue? tu se lo vas a hacer? si ya de verdad con CACU si manito con CACU que fue? no no sabe es que el ojo de corna de eso, le se quita los bigotes y ya vamos a tener que subirle el pelo pa' arriba y darle bien dado y le pone una pinturita y le pone una pintura no es pa' que se ve el cerquillo Si me lo hacen ahí abajo y después no estaba. ¿Cómo te vamos a dejar el pelo para arriba? No, muchachos ni patillas le salen, oye. No, yo no voy a entender eso nunca. Te he dicho que te ponga la cadena por dentro. I got you, bro. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Frío, frío va a tener la compra de esta onda de la quita. Frío va hasta cuando le den ese jalón que se vaya de boca, oíste. Yo no sé qué fue lo que pasó con Yailin, en verdad. La reja no subió. Yo no sé, yo quiere decir que una reja, una vaina, pero yo no sé qué reja. Yailin tiene más de 10 minutos. No, yo no sé qué dice Yailin, en verdad. Yailin dice que no le dejan hacer su show completo, que le mochan las canciones. Dice ella, pues yo no se desiste. Al mío que le gusta esa faconía así. Mira esa, te sabutica lo que es, papá. Mira, Yailin quiere ver par de vaina y adentro. ¡Eh! Hay pa'l side de él. ¡Pero este! Yo te conozco a ti. ¿Cuánto tiempo? Dale, hermanito. ¡Ay, está lloviendo, vamos! Me atracan allí. ¿Cómo así? Compré una boleta, porque yo fui de último. Yo creo que estoy comiéndomela. 195. No, no, soy casi adelante. Él es la Matemango. No, porque se pusieron cara después. Porque ella estaba como a 75. Dije yo, y yo aquí arriba. No, pero después yo gocé, porque la pasé bien aquí. Y yo mejor, aquí hay menos tiguereta. Estoy bajando a uno. No, pero estaba bien, ¿te disfrutaste el show? Claro. ¿Viste a Toño? No. Yo llegué de este plato. Oh. Yo llegué desde las... Como desde las 7. Yo estaba yo ahí sentado. Ah, no. Eso es algo temprano. Habiendo cerveza. Cervecita ahí tranquilo. Tranquilo, claro. Es el flow temprano. El que sale de aquí para los 5. Dije que me voy a las 10. No, no. No. Tú llegaste. Cuando se acabó, se acabó. Una pregunta. ¿Tú viste el show de Yailin? No, pero Yailin estaba... Más que amadañe. Pero... Estaba maduro el de Yailin. Usted que... Está soba... Está soba... La primera vez se la ha comido con yuca. Y a ver... Con toita preñada. Ese carajito ha dado 70 vueltas ya dentro. Yo soy Yailin. Tú eres Tin Yailin. Tú eres Tin Chivirica. Yo soy de la persona que... Ella quiere superhace. Ajá. Pero ustedes para superhace. Tiene que también ensayar. Y tiene que... Que educarse esa boca. Que lo que hable es mierda. Y por eso. Y se va a ir. Oye, el doctor... Nadie me hizo licor. Y eso... Que si ella no hace un... Un rigüey en su vida. Se la va a beber. Dicen los padres que lleve duras. Más mando que cantando. Ella... Ella... Bruta. Que cuando se tranca. Hace un tro del tollo. Un tro del tollo. Bueno, la gente la quiere. Y uno mismo la quiere. Pero cuando ella hace su tollo. Tú no puedes apoyárselo. ¿En qué? Por ejemplo, lo de ayer. Lo que le salía era a ella. Pedí excusa. No, no, no. No pedí excusa no. Señores. Yo quise hacer... Pero parece que hubo un problema con la producción. Exacto. Se salió de mis manos. Lo que podía hacer. Gracias a lo que me apoyaron. Bla, 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 bla. Ella quiso decirlo hoy. Después que hizo todo. Después que dijo todo su tollo. No, ponese alante. No se ponga alante. Nunca mejor diga. Mire. Excusen a la producción. Que es un evento muy grande. Pues yo he tocado ahí. No es que no le invitaron ayer. ¿Tú te tocabas allá? No, mi hermano. Yo soy hermano del fuerte. Ah. De antes. Y yo he tocado ahí con el buque. Yo sé lo que es eso. Ok. Y eso es un meneo. Y eso es un juidero. Mucha gente no sabe lo que es eso. Yo dije, mira, ahí, ahí. Yo sé lo que se mueve ahí. Porque yo he tocado ahí. Me prudente. Y ahí, eh, 20 minutos, hay una madre que te dan cuando te pasa. Y eso es un juidero. Hasta donde yo sé. Yo creo que llegó casi 100 mil dólares la multa que le metieron al buque anoche. Pero a nosotros nos la metieron de 200. Por la hora. ¿De 200? De 200. ¿Por 20 minutos que se pasaron? No, por 20 minutos no. Por eso más rato. Se pasó como una hora. Es así que hay que bajar. El mejor cuando se subió no hay forma de pegarlo. Y Anthony me dice, que se baje, que ya estamos pasados. Que ya, que se acabó todo. Abran el espacio. Ahí abran el espacio y digan a la gente que tú sabes. Cuando se subió no hay forma de bajarlo. No. Para que esté claro. No, está bien. Está bien. ¿Qué es lo que? 3-1. Están fríos. Están fríos, hermano. Se nota que es la primera vez que viene para este país. Ahí que le duro, zafaconeando. Se nota que es la primera vez que viene para acá. Una ligra. Gol, lo pone negra que tiene que buscarla. ¿Cómo es el negrito? Estoy viendo un negro aquí. Mira la ligra ahí, gordito. Mira esa, mira esa negra. Maldito burro. Un tipo que paquea tanto allá. ¿Cómo gusta esa? Diego. Diego Velázquez. ¿Te gusta esa, gordo? Esa. ¿Te gusta? Sí. Cobre su día de ahí. pero qué es lo que está haciendo pero por qué te la quitas de gorlo y cuál es la diferencia eso va a ponerse lo de una vez cuando tú compras ropa aquí sólo para llevárselo póngaselo de una vez póngaselo de una vez póngaselo de una vez ponte la de una vez toma póntelo de una vez contra quítate esa pasa él no sabe de eso no agarra eso ahí según lo más bruto lo que tranquilo así quítale los sellos me pagará te la quita de eso pero yo tengo uno que le queda mejor a mí se lo va a dar a quien fue que te dio 90 está abierta ahí gordo toma ya mamá huevo de que se le va a llevar para comenzar en santo domingo él no sabe que la vaina se compran aquí por ponerse de una vez esos puestos de una vez ahí raconrá y lo que más tú quieras ahora yo quiero ir como al bron mañana que se yo no mañana vamos a ir temprano nosotros andamos dando bandazos hoy y mañana que vamos regular de verdad esto esto aquí está la décima hola esto de washington high aquí es el floridita su amanece ahí la gente se mete a comer de madrugada como el encuentro malísima como el encuentro no 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 por otro rural aquí le tienen seguridad y de todo y tengo que quitarme un lulillo que ya tú sabes aquí del gordo el huevo esto es frío esto es frío buenas noches porque el tren se escucha tanto porque el rocullero que está dando exacto como la gente me graba esta ventana que se ve como mierda el método de nosotros no vaina moderna aunque ustedes no lo crean el método nosotros más moderno que es el derecho que vamos hay muchos hay muchos sitios fácilmente lo mal el que tuve en girón en girón en el ron como veinticinco minuto de la escuela este es el flow de aquí de nueva york el mejor padre de octavo se hace aquí tengo pues allí está brasier al doblar está maraca después de maraca está la catrina todos los mejores padres se hacen aquí en este pedazo en octavo porque nadie te dé cotorra es aquí la vaina nosotros nos venimos enseñar de cómo son los bloques de por aquí y hay más contenido por ahí así que quédate con nosotros que te vamos a enseñar que lo que con washington high optado y toda la vaina aquí de andamos los hediondos red y los hediondos 99.3 al ofoque y Gracias.